Ministerio del Interior El eslogan del foro, el combate a las drogas es una tarea de todos. Por nuestra parte nosotros tenemos la misión de combatir a las personas que expenden este tipo de sustancias estupefacientes independientemente de la tarea preventiva que le compete a otros organismos. Sin embargo nosotros estamos aquí también para sumar cualquier actividad que vaya en favor de esta gran campaña que está orientada a la prevención de drogas en la juventud de nuestra comunidad. Hacer una exposición acá a los jóvenes, es sobre el consumo de drogas, la presentación de la unidad de antinarcóticos es en relación a las actividades que realizamos nosotros en el combate al microtráfico, a las estadísticas realizadas en el 2014 y a las charlas de prevención que se han venido realizando acá en la subzona Suay. Es importante que la comunidad y que los jóvenes conozcan lo que realiza la Policía Nacional, las actividades en contra del microtráfico acá en la subzona.